Evidentemente, se ha vendido mucho que, mis famosas palabras en su momento, de que se acababa con la marca 2030, pero lo dije claro, se acababa con la marca 2030, no con las estrategias. Las estrategias van a seguir, el deporte, la cultura, la innovación, la cultura, todo va a seguir exactamente igual, incluso se va a potenciar. Hace pocos días empezaron las becas de inversión lingüística con los niños que empezaban ya a irse a los diferentes países, a Irlanda, Alemania, Canadá, y el propio presidente anunció que no solamente se iban a mantener las 500 becas, sino que se iban a aumentar para el año siguiente. Con todo este tipo de actividades, vamos a seguir potenciándolas, vamos a seguir creando algunas nuevas. Evidentemente, todo lo que estaba bien hecho, no vamos a renegar de ello, estaba bien hecho. Lo que tenemos que hacer es potenciarlo y seguir manteniéndolo. Otro tipo de actividades, pues sí, esta, por ejemplo, independientemente de que antes se llamaba estrategia 2030, ahora se llama estrategia in future, que tiene mucho más sentido, pues lo que está buscando es el fomento de la innovación y crear esas semillas en los jóvenes, porque realmente es un fomento hacia las categorías no de empresarios, sino de los estudiantes de las diferentes etapas, para crear ese germen de la inquietud por la tecnología y que en un futuro pudiesen crear empresas tecnológicas, empresas relacionadas con las imas de magia. Hombre, yo las conocía. Evidentemente, cuando entré, lo primero que hice fue informarme, pedir información. He tenido bastantes reuniones con la gerente del parque. Hombre, las actividades las conocía. Las instalaciones realmente es la primera vez que vengo. No he tenido tiempo, llevamos un mes y medio, casi dos meses, que han sido muy frenéticos y sobre todo el área que llevo es tan grande que las diferentes actividades me comen todo el día, la tarde, incluso los fines de semana. Pero sí es verdad que hoy era un momento importante en el que teníamos que estar aquí apoyando esta estrategia. Evidentemente, hemos venido y la verdad que las instalaciones están muy bien. Vamos a ver si conseguimos finalizar las instalaciones definitivas de parque que están en lo que es el Parque Científico de Cuevas Blancas, que está ahora mismo el edificio en obra. Y cuando estén esas instalaciones ya veremos que se hacen con esta, pero vamos, lo importante es que aquellas se pongan en marcha donde va a estar el polo de creación de empresas tecnológicas y de ubicación de todas aquellas empresas que soliciten instalarse allí. Y será un paso adelante en lo que es el apoyo y la vida de lo que es la empresa Parque Científico de Tenerife. In Future. Pues In Future es la parte dentro del área de Parque Científico que se dedica al fomento de la innovación. Con diferentes estrategias. Tenemos la Fer Legolig, tenemos otro tipo de estrategia y tenemos esta, que es la Estrategia In Future dedicada a la innovación conjuntamente con la Consejería de Educación y Universidades para el fomento de este tipo de actividades, como han explicado hoy en este acto, en los alumnos crear esa semilla, crear ese primer contacto con algunos elementos y algunas tecnologías que por desgracia los institutos no poseen porque la Consejería de Educación llega hasta donde puede llegar, pero que desde aquí se le proporciona, con lo cual pueden tocar algunas tecnologías que en un futuro les pueden servir para crear empresas y que crean una experiencia los alumnos que han contado hoy los profesores, que son muy interesantes y que quedan para toda la vida. Esa necesidad fue pedida. No fue como mucha gente me dice, menudo muerto te metieron. No, fue pedido. Desde Ciudadanos, evidentemente siempre hemos hablado y se sigue hablando en diferentes comunidades de que siempre hemos estado en la oposición y que no teníamos capacidad de gobernar ni experiencia en gobierno. La mejor forma de demostrar que tenemos capacidad para poder gobernar y para poder desarrollar una labor de gobierno y llegar a obtener logros, metas y objetivos es cogiendo áreas de peso y de relevancia. Evidentemente no la cogí a ciegas, también tenía el personal de apoyo, como son mis directores insulares, que aunque se ha criticado de que son el número 3, 4, 5 y 6 de mi lista, mi lista era una lista técnica más que política, de tal manera que ya estaban elegidos los perfiles técnicos en esa lista y son de los que he tirado para nombrar los directores insulares que me dan el apoyo necesario para poder desarrollar la labor de gobierno.